... Nos vinimos hasta Nusol para hablar de pilates. A veces se cree que pilates no quema calorías, que el trabajo es muy liviano, que al trabajar con las correas, uno no quema calorías. ¿Es así? Eso es lo tradicional. Tradicionalmente te dice pilates, no quemas calorías. Porque pilates empezó como algo muy suavecito, muy tranquilo, pero hoy día ya se va poniendo más power, más fuerza. Y yo acá, es mi objetivo. O sea, mi objetivo es que vengan y que sepan que se quema. Y se quema haciendo sin parar, o sea, sin pausa. Entonces no vas a encontrar en una clase mía pausa. Yo, para cambiar los resortes o cambiar las correas, doy un abdominal, doy un ejercicio que se llama ejercicio de nexo. Eso se llama así porque vos debés de dejar la cama neutra para yo trabajar en la cama y cambiarla, pero el alumno no para. Todas mis clases son sumamente programadas, no hay una clase donde yo piense, uy, ¿y ahora qué voy a hacer? Está programada, organizada, para que me salga. Son nueve camillas y en nueve camas yo tengo que lograr llegar a cambiar correas, a cambiar resortes y a que el alumno no pare porque quiero que venga a quemar. Y bueno, tienen que venir a probar. Todos podemos mejorar. Además, se la ve a las chicas, a todas las que vienen aquí, muy ágiles. Se levantan de la camilla rápido. Sí, eso justamente es lo que tiene Pilates, que te da agilidad. Te da buen desempeño. Podés hacer, como hacemos muchas mujeres, muchas cosas a la vez. O sea, con una pierna vas a hacer algo y tenés coordinación, cero la coordinación, con los brazos haces otras cosas. Y eso a las mujeres tenemos que hacer varias cosas a la vez. El hombre viene más a buscar fuerza. Y fuerza le doy. Y fuerza del tren superior, sobre todo. Al hombre le gusta hacer brazos. Y bueno, hay que complacerlo. Yo les pongo mucha carga para que hagan pectorales, desarrollen pectorales, desarrollen bíceps, tríceps. A la mujer le gustan un poco más piernas. Esa es la diferencia entre el hombre y la mujer. La mujer quiere más glúteos, aductores y el hombre más brazos. En la clase hacen todo. Bueno, y más allá de mejorar el estado físico, también mejoramos la parte emocional. Cada grupo que tenés es maravilloso. Realmente las chicas la pasan bien. Bueno, después comparten alguna conversación durante la clase y también fuera de la clase. Lo que pasa es que así soy. O sea, me gusta estar bien porque ya la vida te castiga por otro lado. Entonces venir a mi trabajo es mi cabra tierra. Yo vengo a estar bien yo. Entonces estamos bien todas porque, bueno, cada clase tomamos un té, unos mates, terminamos y seguimos un poquito charlando. Charlamos mucho en la clase. Hay pilates donde está muy mal visto charlar. Y está correcto que esté mal visto charlar. Pero el cuerpo es un todo. Cuerpo y mente. Y si en una clase nos podemos reír un poquito, es maravilloso. O sea, reírse hace tan bien que a veces es mejor reírse y no hacer un movimiento perfecto, donde la respiración esté perfecta. Yo trato de que salga con la respiración adecuada, pero si nos reímos, mi objetivo es mejor. Y creo que el objetivo de todo el que viene acá es mejor pasarla bien y estar bien. Irse con una sonrisa en la cara. Sí, y que te dure todo el día. Una mujer con muchísima energía que se transmite en cada clase. Alejandra, mi profe de pilates. Muchas gracias. Gracias.